Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Acción Positiva. Es siempre un agradecimiento particular el hecho que ustedes nos permitan compartir nuestros puntos de vista, compartir opiniones diferentes, sobre todo pues en esta Guatemala que tanto amamos todos y que realmente necesita el grano de arena, el aporte de cada uno de sus ciudadanos. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, los hemos venido viviendo desde hace ya un par de años por lo menos, que se ha aflorado más esta participación del ciudadano. Por lo tanto, una de las funciones de Acción Positiva que hoy quiere seguir con esa tradición que hemos mantenido por diez años ya prácticamente de aportarle a que usted tenga un mejor criterio, que consideramos importante la participación de ciudadanos distinguidos que tienen un criterio muy formado, una capacidad profesional muy grande, para que toquemos los temas que sabemos que ahora están exactamente muy candentes y que debemos de discutirlos con mucho análisis, con mucha objetividad y sobre todo con mucho conocimiento. Quiero presentar para empezar a mi invitado, al doctor Jorge Mario García Laguardia. Doctor, bienvenido al programa Acción Positiva. Muchas gracias. El doctor Jorge Mario García Laguardia tiene una trayectoria profesional muy reconocida. Él fue presidente de la Corte de Constitucionalidad y también estuvo dirigiendo la Procuraduría de los Derechos Humanos. Eso dentro de otras muchas actividades profesionales. Y estamos pues también ya muy cerca de este 31 de mayo, cuando se va a celebrar el 32 aniversario de la promulgación de la Constitución actualmente vigente. Doctor, 32 años desde que se promulga la Constitución que actualmente rige, digamos, nuestro país, es nuestro pacto social. ¿Cómo mira usted la situación en aquellos años, hace 32 años? ¿Cómo ve usted la actualidad y la vigencia de la Constitución? Bueno, primero yo diría que nuestra Constitución es una Constitución bastante buena. Se realizó en el momento en que las viejas dictaduras de la región de América Latina habían llegado a un momento en que ya no podían seguir en ese proceso de destrucción del Estado en el que se habían involucrado, en el cual estaban los grandes intereses privados de la región latinoamericana, estaba la embajada americana, estaban los sectores conservadores duros del ejército dirigiendo este movimiento. Llegó un momento en que esto ya no fue posible y entonces hubo una intervención, diría yo, entre comillas, una intervención orientando a cambios en los diferentes países para volver al régimen constitucional, que durante muchos años había desaparecido. Y entonces la Constitución se discutió en un momento de mucha euforia política, de vuelta a la democracia en el país. Y estuvieron representados casi todos los sectores del país en esta Constitución. Los diputados, yo creo que con razón, en la Asociación de Diputados Constituyentes señalan que esta es una Constitución humanista y realmente así es. Fíjese usted que el 80% de la Constitución está dedicada a establecer la estructura de los derechos humanos en el país, de las tres categorías, de la primera generación los derechos individuales, de la segunda generación los derechos económicos, de los derechos económicos, sociales y además los de la tercera generación del medio ambiente y del desarrollo del país. De tal manera que yo diría que podríamos principiar diciendo que la Constitución ha sido buena, que se hizo con buen criterio, que se hizo con participación muy amplia de distintos sectores y que recogió la experiencia de las mejores constituciones del mundo en ese momento establecidas. De tal manera que la Constitución es buena y que no debe modificarse a cada momento, porque las reformas constitucionales son muy peligrosas. Yo soy enemigo de las reformas constitucionales, porque las reformas constitucionales, fíjese usted que la primera reforma constitucional que se hizo en Guatemala fue la que se hizo en 1851, que establecía que la presidencia era vitalicia y que el presidente era Rafael Carrera. Esa fue la primera reforma constitucional. Esa obviamente la impulsó el señor presidente Rafael Carrera en ese momento. Por supuesto. Pero después ya no es el presidente, sino los grandes intereses económicos y los grandes intereses internacionales los que influyen en hacer las reformas para beneficiar a estos grupos. La última reforma constitucional es un caso evidente de esto. Nos dijeron que esa reforma constitucional era para depurar el Congreso, para cambiar a los diputados, porque era una élite muy corrupta. Ahí están los mismos en el Congreso ahora. De tal manera que no pasó nada con eso. Pero no se dijo nada sobre una cosa muy importante, que en un articulito que nunca se discutió, ni los que proponían la reforma no podía recibir préstamos de la banca central. ¿Y esto qué significaba? Que si la banca central no le prestaba al Estado, le prestaba a la banca privada. Entonces fue un gran negocio de los bancos privados en el país, que se aprovecharon de esta reforma y que han ganado millones de millones alrededor de ello y que a la fecha la situación está exactamente igual. La población diríamos que en abril del 2015 marcó un momento histórico. Hay quienes le dan un valor, quienes le dan valor relativo, pero fue un momento histórico. La Guatemala de hace 32 años, cuando esta constitución se promulga, se escribe, se analiza, es muy diferente de la Guatemala de hoy. Incluso demográficamente probablemente ha duplicado o más que duplicado su población. Algunos índices de Guatemala han empeorado realmente, doctor, en el sentido, por ejemplo, de que hay más pobreza, hay más desigualdad. Es decir, hay muchos factores que aparentemente no sufrieron mayores cambios. La sensación generalizada del ciudadano es de que no ha pasado nada verdaderamente, como usted dice, que esa constitución centrada en el hombre, en el ser humano, el preámbulo de esa constitución enfatiza muchísimo ese concepto que usted muy bien acaba de señalar. Pero para muchos guatemaltecos los cambios no se han producido. Usted señaló algunos puntos, por ejemplo, que hacen que los mismos diputados vuelvan a estar adentro y que se habían depurado, dicen aquí volvemos a estar, porque no se han cambiado artículos fundamentales, por ejemplo, de la ley electoral y de partidos políticos, a pesar del clamor del pueblo. En este momento hay una efervescencia grande, hay una iniciativa de reformas constitucionales, particularmente en el sector justicia. ¿Usted ve estas reformas en el sector justicia buenas, pero por otro lado suficientes, doctor? Me parecen muy positivas, porque establece una separación, como le decía, entre el poder legislativo y los diputados y el poder judicial. De tal manera que los jueces ya no son designados por el Congreso, sino los jueces son designados por un Consejo de la Judicatura que está integrado por los mismos miembros del organismo judicial. Y esto establece una independencia del poder judicial. Y esto establece una independencia del poder judicial, lo cual es muy importante en la estructura general del país. Ahora, esta es una reforma útil, creo yo, y conveniente en este momento. El peligro, creo yo, que se ve en esto es que los diputados quieran aprovechar este proyecto de reforma para introducir una serie de cambios fundamentales fundamentales a la Constitución en beneficio de grandes intereses económicos de grupos del país o de los propios diputados, que se convierten más bien en agentes de negocios y de comercio que de legisladores del país. Obviamente, el Estado de Derecho es fundamental para que se desarrolle nuestra democracia. Esa separación de los poderes y la no injerencia del uno sobre el otro. Usted mencionó el legislativo, el judicial, pero también el ejecutivo, porque lo que queremos evitar es que haya esa interferencia y que verdaderamente prevalezca ese Estado de Derecho. Obviamente, los señores diputados, con este sistema de comisiones de postulación y otras organizaciones, pues ha habido mucho camino o mucha facilidad para que haya corrupción y toda esta negociación que usted señala que no necesariamente protege los intereses de la patria, sino que protege intereses comerciales o de otro tipo, lo cual es bueno que erradiquemos. Pero una de las grandes temores que existen en la población es que también, si no va paralelo un sistema de combatir la corrupción, pues vamos a trasladar esa corrupción al organismo judicial, porque en este consejo que se va a formar, lo va a elegir dentro de la misma carrera judicial. Van a haber tres jueces que tengan la oportunidad de ser ellos quienes deciden a los otros cuatro. Entonces, ¿quién evita que la corrupción generalizada que ahora viene del Congreso y otras instituciones no lo produzcan estas mismas personas, que serían al perpetuum, que serían vitalicios, es decir, que no cambiarían? ¿Cómo evitar la corrupción? Porque ese es el cáncer más importante, doctor, que en mi opinión está infiltrando a nuestro país. Y el mundo entero. Y el mundo entero, claro. El mundo entero está inmerso en este proceso de corrupción que han destruido las instituciones. Entonces, yo la opinión que tengo es que esta transición permanente y esas instituciones que se elaboraron para hacer el cambio del régimen militar autoritario a la democracia, ha llegado a su límite. Que esta transición democrática ha terminado y que estamos jugando en un mismo terreno, cambiando matices, pero manteniendo las estructuras básicas del sistema. Yo creo que aquí debe haber un gobierno provisional que destruya todas las instituciones actuales. Me refiero a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema, al Congreso de la República, al Tribunal Electoral y que haga un periodo largo de discusión y de gran participación popular en general para establecer principios fundamentales para rehacer el Estado de Guatemala, que es lo que se necesita. Eso es un verdadero reto y una obra aparentemente sumamente grande, porque ya ve pues que prácticamente desde la colonia hasta acá hemos seguido este mismo estatus que solo se perpetúa, Gavino Gainza solo le da vuelta a su sombrero y resulta de ser el regente español a ser el primer presidente de las Repúblicas Unidas de Centroamérica. Ahora, ¿quién va a ser ese cambio, doctor? Porque usted, por ejemplo, mencionó en un momento determinado, los cambios pueden venir de afuera, los cambios serán internos. Hay quien dice que lo que pasó en la plaza no fue obra del pueblo de Guatemala, sino que hubo poderes de afuera, del área, poderes externos, que fueron los que verdaderamente forzaron a que esto se produjera. Si le ponemos nombre, pues la injerencia extranjera ha vivido con nosotros también desde el tiempo de la colonia. Cuando se hace la repartición de las Provincias Unidas de Centroamérica, Nicaragua por acá, Salvador, Honduras, etcétera, ya habían fuerzas extranjeras que estaban haciendo estos cambios. ¿De dónde debe salir esa dirección, ese liderazgo para hacer estos cambios que usted señala, doctor? Porque obviamente yo creo que todos los guatemaltecos que me están oyendo en este momento estarían muy felices de ver desaparecer el Congreso. Ese Congreso, como las lacras que actualmente se tienen, estaría muy feliz de ver que un organismo de justicia, que el organismo judicial funcionara con mucha claridad, con mucha honestidad, incluso el Ejecutivo. Creo que nadie estaría en desacuerdo con lo que usted dice. Un terremoto prácticamente que nos sacudiera todos estos lastres de tantos años y que lográramos tener un país diferente. Pero ¿quién le pone la cascabela al gato? ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso? Bueno, ahí usted me hace una pregunta del millón, que no estoy en condiciones de responderla. Pero sí le puedo decir que la situación ha llegado a un límite, que esta transición ha llegado a la orilla del barranco, que aquí debe pasar cualquier cosa, que la haga cualquiera que pueda hacerlo y que establezca un periodo de rehacer el régimen institucional de Guatemala. ¿Una constituyente es una solución? Una constituyente puede ser una solución, como cualquier otra situación que se pueda dar. Pero una constituyente, con los mismos partidos políticos actuales y con la misma élite política que gobierna este país, estaríamos en la misma situación. ¿Caeríamos en lo mismo? ¿Caeríamos en lo mismo? Así se hizo la reforma constitucional anterior y así se están haciendo todas las leyes que se están discutiendo en este momento. De tal manera que yo creo que hemos llegado a un límite en que la transición ha terminado. Que hay que establecer un régimen provisional y una consulta popular a todos los sectores del país para sentar las bases de sobre qué líneas podemos refundar el Estado. Y hasta ese momento convocar a una nueva constituyente con nuevos partidos, con nueva clase política y con participación realmente popular. Un poco el círculo vuelve a ser en que con esta misma ley electoral probablemente estos mismos diputados van a volver a aparecer. Pero doctor, partidos políticos prácticamente no hay en Guatemala. En este momento y en los años anteriores hemos tenido más que todo plataformas electorales. Hace algunos años había partidos un poco más sólidos, digamos. Pero en los últimos años han sido plataformas electorales que aparecen, llegan al poder si llegan y luego desaparecen. ¿Cómo ve usted la situación de los partidos políticos en Guatemala? Terrible. Los partidos políticos acá no existen. Aquí existen unas élites políticas haciendo negocios. Pero no existen partidos políticos estructurados con militancia real, con un programa político a desarrollar y con cuadros preparados para gobernar sobre la base de un programa. Y esa es la crisis de este país. Y no podemos seguir en lo mismo porque cada vez estamos dando vueltas en el mismo terreno, pues cada vez con mayores defectos y con mayores corrupciones. De tal manera que, insisto, hay que hacer un régimen provisional de lo largo que sea, con una consulta nacional para establecer las bases de un nuevo régimen político nacional. De tal manera que, insisto, hay que hacer un régimen provisional de lo largo que sea, con una consulta nacional para establecer las bases de un nuevo régimen político en Guatemala. ¿Usted cree que el clamor de la plaza en abril y el tiempo que sigue después, que pedía el cambio de ciertos funcionarios, debía haber sido un clamor mucho más extenso? Y decir, miren, salgamos de todo esto. Acuérdese que había una tendencia que fue rechazada probablemente por el mismo sistema político que decía, mire, así no queremos elecciones. Había mucho, mucho guatemalteco que quería que no se llegara a una votación en ese momento, lo cual obviamente era todo un problema legal y constitucional, pero porque al final el resultado fue el mismo. A veces podíamos describir que en la superficie hubo una pequeña brisa que más o menos hizo unas pequeñas olas, pero el monstruo Lagunés sigue abajo. Igual los mismos políticos, la misma corrupción. O sea que prácticamente no se ha ganado nada. Estamos peor tal vez. Yo lo creo así. Yo lo creo así. Muy fácilmente se pusieron de acuerdo todos. Todo este grupo, toda esta élite política actual, que no responde a ninguna ideología ni a ninguna organización partidaria, sino es un grupo delincuencial haciéndose cargo del gobierno para hacer negocios. Y este es un régimen sobre el cual no podemos seguir. Yo creo que esta transición ha terminado y que se debe establecer un régimen provisional de cualquier naturaleza. No se me ocurre ahorita cuál sea, pero creo que cualquiera puede resultar para rehacer y reconstruir el país, como le he repetido varias veces. Porque una de las preguntas que siempre el guatemalteco se hace es decir, bueno, ¿y qué hacemos? Porque todo el mundo quiere, todo el mundo quiere solucionar esto. Pero realmente como que ha costado lograr encontrar esa respuesta. Probablemente yo lo que visualizo un poco de su punto de vista, doctor, es de que pues esta presión va a llegar a tanto que por algún lado tiene que reventar. Tiene que venir alguna solución que no sabemos exactamente cómo va a suceder, pero que ya dura demasiado. La enfermedad ha sido demasiado larga y entonces hay que solucionarla. Doctor, usted mencionaba que en esta constitución, por ejemplo, se hizo mucha énfasis en el ser humano, en los derechos humanos. ¿Cree usted que en estos 32 años de constitución política ha mejorado los derechos humanos del guatemalteco en general? Sí, yo creo que sí. Sería muy negativo considerar que no ha sucedido nada en este país. Son 32 años en que el Estado no persigue a la oposición. Se establecieron leyes para que se pudieran constituir partidos. ha habido elecciones libres, no ha habido fraudes, han funcionado las instituciones de control, de tal manera que sí hemos ido avanzando, y sí hemos ido, sí se ha avanzado. Pero yo creo que se ha llegado al límite, como le insisto en decir, en que esto ya terminó, y que debe haber un cambio fundamental. ¿Quién lo haga? Yo no puedo responderle en este momento, pero creo que alguien o algunos lo van a hacer. Muchos de los que piensa el guatemalteco, porque Guatemala es un país muy polarizado, yo diría que desafortunadamente acá estamos todos contra todos, muchas veces con absoluta falta de información de lo que piensa el otro, muchas veces sin un diálogo, muchas veces sin nada. Pero un poquito volviendo al tema de los derechos humanos, porque yo creo que hay bastante incomprensión. Hay mucha gente que de repente dice, los derechos humanos solo protegen a los delincuentes, y por eso le crea cierto antagonismo también a la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Cree usted que se ha deformado un poco esa visión, y que todo el mundo dice, es que solo defiende al ladrón que me vino a robar, y en cambio a la víctima no? ¿Cómo salir de eso, doctor? Bueno, ese es un problema de cultura política del país, creo yo, y que los grupos conservadores que son fuertes y mayoritarios en este país, han levantado esa bandera, de decir que el Procuraduría de Derechos Humanos protege a los delincuentes. Por supuesto que protege a los delincuentes para que no sean dañados, torturados o violentados, pero nada más. Por otro lado, es una supervisión de la administración pública en general, incluso de los órganos de policía y de ministerio público y del organismo judicial. De tal manera que no es cierta esa situación. Desgraciadamente así se plantea, y todos los procuradores han tenido y hemos tenido ese problema fundamental cuando en el ejercicio de nuestro cargo. una solución radical como la que usted menciona que va a tener que surgir, que va a tener que prácticamente sacudir todo nuestro sistema, desde Congreso, sistema judicial, ejecutivo, incluso la ciudadanía, va a producir muchos cambios que eventualmente van a ser aparentemente contra el estatus quo que se ha venido dando. ¿Podría eso ser una, aparecer una dictadura? Porque hay medidas que para que salgan adelante necesitan una disciplina, necesitan que se cumplan las leyes. Aquí nos hemos acostumbrado a que nadie cumple la ley, doctor, ¿verdad? Si dice aquí hay un alto, nadie hace el alto porque calcula que pasa en lo que llega al otro. En fin, ¿podría parecer que esto es un régimen dictatorial del que muchas veces la gente añora? Es que antes era un régimen más duro. ¿O cómo vamos a evitar que sin ser dictatorial pueda imponer los cambios que son necesarios? Mire, las dos revoluciones que han sucedido en este país, que es la revolución liberal y la revolución del 44, fueron hechas por la fuerza. Y no establecieron una dictadura, sino un régimen fuerte que lleva adelante las reformas y que pone en su lugar a los enemigos de estas reformas. Así fue el régimen de los liberales encabezados por Culturofino Barrios y así fue la revolución del 44, llevada adelante por el doctor Arevalo y Jacobo Árbis. O sea, ¿usted cree que sí es factible, manteniendo realmente el cumplimiento de la ley? Porque muchas veces la ley se viola o no se conoce y se alega ignorancia, lo cual no es aceptable. Pero realmente hacer cumplir la ley va a hacer que mucha gente clame o grite y dice, mire, esto es una dictadura, va a haber que prevenir esto, ¿no? Sí, sí, pero puede haber, como decía Bolívar, dictaduras democráticas. Bueno, pues es importante, porque yo creo que Guatemala en este momento, como lo hablamos con usted, está a la deriva. Nadie sabe para dónde vamos, ni nadie sabe cuál es la solución. Cuando usted me decía, esta es la pregunta del millón, yo creo que es la pregunta del billón, doctor, porque todos ignoramos cómo queremos resolverla. Todos queremos salir de esto, pero pues como que cuesta mucho saber cuál es el camino más adecuado. Doctor, ya usted nos ha indicado cuál cree usted que es el camino, pero yo quisiera pedirle que usted le dejara a nuestra audiencia el mensaje que usted considera más importante que hoy le quedara. Yo creo que esta transición democrática en Guatemala, que principió en 1985, ha terminado. Y que debemos tener una conciencia de que esta transición no puede seguir adelante y que debemos dar un paso al frente para cambiar la situación del país. No son reformas constitucionales el camino para hacer las reformas políticas. Las reformas políticas las deben hacer los ciudadanos, las debemos hacer todos participando, actuando y dirigiendo los movimientos democráticos del país. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes por habernos acompañado en esta tan interesante participación del doctor Jorge Mario García de la Guardia. Yo creo que ese mensaje último es fundamental. Somos los ciudadanos los que tenemos que cambiar a este país. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, presidente. Y nos vemos en próxima oportunidad con más Acción Positiva. Muchas gracias, presidente. Gracias.